Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es Shakira y sus cuernos. Así es mis estrellas, la crisis que parece vivir la pareja formada por Gerard Piqué y Shakira sigue viviendo capítulos. El periódico de Cataluña ha publicado en exclusiva los motivos que han provocado esta crisis de la popular pareja, y es que según el diario español, el defensa del FC Barcelona le ha sido infiel a Shakira. La cantante lo ha pillado con otra y se van a separar, eso asegura uno de los periodistas de este diario, a la vez que corrobora la noticia que este martes dio el periodista Emilio Pérez de Rosas, el capitán del Barça y la cantante colombiana atraviesan una crisis sentimental, y él ha vuelto a vivir solo desde hace unas semanas en su antiguo piso de la calle Montaner de Barcelona. Laura Fah y Lorena Vásquez han sido las dos periodistas que han dado la exclusiva de la infidelidad del futbolista en el videopodcast llamado Mamarazzis, que se emite cada miércoles en directo en las cuentas de Instagram y Facebook de este periódico. Las periodistas han dado más detalles de la aventura de Piqué. Shakira sería conocedora de la deslealtad y pondría cara y nombre a la tercera en discordia. Por eso habría tomado la decisión de separarse, añade Fah, que ha citado en directo la información de sus fuentes. Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia. Quizás no quede en nada, pero eso, la infidelidad, ha pasado. Según publican, Piqué no solo pasa noches y días en su piso de soltero, tal y como informó Pérez de Rosas. Vásquez y Fah han explicado los pormenores de su nueva rutina. Está desatado y desbocado de fiesta, ha afirmado Laura Fah. En este sentido, las periodistas del corazón han explicado que frecuenta, junto con su compañero de equipo Ricky Push, los reservados de las discotecas Bling Bling y Patrón, ambas situadas en la zona alta de la capital catalana y en ambos sitios se le ha visto acompañado de otras mujeres. La palabra desatado es la que nos ha llegado más, ha reiterado Fah, mientras que Vásquez ha detallado que a los amigos del futbolista les parecía raro que se acostara tan tarde, teniendo en cuenta que el día siguiente tenía entrenamiento. Fah ha puesto hora a las muchísimas salidas nocturnas. Se alargan hasta las 2 y las 3 de la madrugada, ha precisado. Shakira publicó a finales de abril el single, la canción Te Felicito, con la colaboración de Raúl Alejandro. La letra de la canción es un repertorio de reproches, pero que nadie interpretó como un dardo, como un ataque, al defensa del Barça. Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebalsó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda. La letra es un despecho, afirma la periodista Fah. Hay otros elementos a tener en cuenta y que demostrarían que la separación entre el futbolista y la cantante es un hecho. Por un lado, que Piqué ha desaparecido de las redes sociales de Shakira, que siempre solía compartir momentos junto a él y viceversa. La última aparición fue en marzo. Por el otro lado, se dice que la cantautora viajó a Ibiza dos veces en mayo acompañada de sus hijos Milan y Sasha, pero sin su pareja. En las imágenes se la veía triste, ha recordado Fah. Ahora ya se sabe el motivo. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.